¡Hola chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna y bienvenidos a mi canal de YouTube porque hoy vamos a hablar porque ustedes no se tienen que preocupar que los intereses sigan subiendo. Muchísimas gracias por darme su tiempo para ver este video y si me pudieran dar un like me ayudaría muchísimo. La razón cada vez que ustedes tocan el botón like me está ayudando que este video salga para más personas que puedan ver y aprender. Al mismo tiempo, si ustedes no se han suscribido a mi canal, por favor, suscríbanse porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes. Y la razón que estoy haciendo este video es para explicarle por qué ustedes no se deben preocupar que los intereses sigan subiendo. Estoy maravilloso, hombre. Estás maravilloso, hombre. Y la razón que digo eso es porque ustedes se tienen que preocupar por el día de hoy. ¿Cómo están los intereses hoy? O si ustedes pueden calificar, o si ustedes tienen suficiente dinero. Y al mismo tiempo, ustedes se tienen que preocupar que si pueden calificar hoy con el dinero que tienen ahorita. Para pagar con los precios que tenemos hoy. Y todo el tiempo, muchos amigos me dicen, wow, Ricardo, me fuera encantado si podría haber comprado casas alrededor del 2012. Y la razón que dicen eso es porque tal vez alrededor de ese tiempo fueron cuando teníamos los tiempos los precios más bajos con todas las propiedades de casas. Y entonces, eso es cuando yo les preguntaría a ustedes, ¿sí podrías haber comprado casas en el 2012? Y cuando me dicen sí, bueno, pues entonces tengo malas noticias aquí. Ustedes perdieron el bus porque esa opción ya no está aquí. Get up. Don't miss that bus. I'm late, I'm late. Oh, shit. Missed the bus? What are you doing? Y para las otras personas que me dicen en el 2012 no tenían suficiente dinero, las opciones, cualquier historia que me dan. No, a mí no me dijeron nada. No busques más excusas. Pues, eso quiere decir que tenemos que vivir en hoy. Las opciones que tenemos hoy. Porque no podemos vivir en el pasado o en el futuro. Porque no creo nadie que tenga esa máquina de tiempo que nos pueda llevar al pasado o al futuro. Y como estamos hablando de hoy, tenemos que hablar las opciones que ustedes tienen o si el interés está alto o bajo. Los intereses que tenemos ahorita en el 2021 todavía están rompiendo récords. ¿Qué tan bajos están esos intereses? Pero la pregunta más importante de todo es, ¿ustedes pueden calificar con los intereses que tenemos ahorita en el 2021? Porque si estamos hablando de esos intereses, ahorita estamos alrededor de 3.5 para los intereses de préstamos para casas o son de inversiones. Van a subir hasta un poquito más. Ahora, o si ustedes me preguntarían, ¿vale la pena? Sí, claramente. Pero eso es, o si ustedes ya hicieron sus matemáticas, que sí vale la pena, sí pueden hacer esos pagos para comprar esa propiedad de sus sueños. Acuérdense, mientras ustedes pueden cuadrar sus números, pueden hacer ese pago por 30 años, no va a importar la situación de qué intereses ustedes agarraron hoy. Porque si ustedes quieren ir por la historia larga, tradicionalmente, real estate es algo que te va a ayudar a ganar muchísimo dinero. O si tienen planes de mantenerse dueños de esa propiedad por varios años. Otra vez, muchachos, muchísimas gracias por darme su tiempo para ver este video. O si ustedes no me han dado un like, por favor, denme un like porque va a ayudar este video que más personas puedan ver y aprender de este video. Al mismo tiempo, si ustedes no han sido un subscribes de mi canal, suscríbanse. Porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes. O si ustedes no han conectado con mis socials, aquí están todos mis socials. O si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, mándenme un email porque este es mi email. Y les voy a dejar con mi última idea aquí. Si los intereses siguen subiendo, ¿el precio de las casas van a bajar? Ahora los voy a dejar pensando muchísimo más.